Gracias por la invitación y pueden invitarme a salirme de mi zona de confort para trabajar o para pensar o intentar pensar la relación entre la centro-derecha que estuve estudiando y la extrema derecha, concretamente en el caso de Chile, José Antonio Casti y su partido. A ver, partiré rápidamente mencionando una discusión que estuvo presente en uno de tus últimos trabajos y que también con el cual nosotros nos conectamos en el libro que tú mencionaste, Anatomía de la Derecha Chilena. Invitas en este artículo que salió en el CEP a pensar la tensión entre la moderación y la radicalización que experimenta la derecha en los países europeos. Invitas a pensarla en relación a lo que está sucediendo en el caso de la derecha chilena. ¿A qué se refiere esta moderación y radicalización? Por un lado, una moderación de la derecha convencional en el eje sociocultural, vale decir, se trata de partidos que tienden a adoptar posiciones cada vez más moderadas sobre ese eje. Y por otro lado, la radicalización, esa presión por radicalización es más bien el desafío que plantea la emergencia de fuerzas populistas radicales a los partidos de la derecha mainstream o convencional, ejerciendo un fenómeno de contagio sobre el mainstream de la derecha. En el libro que tú mencionaste, llegamos más o menos a la misma conclusión. Hablamos de una coalición tensionada por dos tipos de proyectos, uno más centrista y otro más derechista. En esta presentación voy más bien a hablar de un tipo de presión, que es la que me parece más pertinente ahora, para entender lo que está pasando en la derecha chilena, que es esa presión más de moderación sobre la coalición de gobierno y la derecha chilena. Vale decir que cuando uno toma el tema de la extrema derecha en Chile con José Antonio Kast y conecta esto con el momento que estamos viviendo de la pandemia, ve que finalmente no hay mucho que decir. José Antonio Kast sigue estando presente dentro de los presidenciables eventuales, en una posición, la tercera posición de la última encuesta Criteria Research, pero no hubo una, digamos, una presencia de José Antonio Kast últimamente en el debate político y más bien la toma de posición que tendió a tomar sobre, por ejemplo, el gran acuerdo, el gran acuerdo nacional al cual está llamando actualmente la coalición de gobierno, no fue precisamente compartidas, estas posiciones no fueron compartidas por la coalición de gobierno, o sea que ningún líder se estuvo alineando detrás de la posición de Kast que planteaba en el Mercurio hace un par de días, que el gobierno puede hacerse cargo de esta pandemia sin un acuerdo político. Por lo tanto, observamos una extrema derecha bastante ahí apagada y lo que me interesa más bien mostrar es que la coalición de gobierno está tensionada por diferentes proyectos, dos principalmente, en su interior, que conectan puntualmente o que pueden conectar con la extrema derecha, pero que al mismo tiempo se diferencian de ella y generan tensiones propias al interior de la actual coalición. ¿Cuáles son estos focos de tensión y qué logramos mostrar nosotros en el libro que se publicó hace un par de meses? Uno, que esta coalición de gobierno está bastante diversa, hay en su seno tres sensibilidades, una sensibilidad ultraliberal minoritaria que remite a líderes dirigentes que están en contra de que el Estado deba implementar políticas redistributivas para los grupos vulnerables. Una segunda posición mayoritaria que son los subsidiarios, las posiciones de quienes están a favor de que el Estado deba implementar políticas redistributivas para los grupos vulnerables, pero en contra de aumentar la carga tributaria personal para financiar políticas del ámbito de la protección social. Es decir, ahí encontramos las tesis subsidiarias que son bastante típicas de la forma de Estado que se construyó en dictadura. Y un tercer grupo, que es una minoría holgada de un 30% de los dirigentes de Chile Vamos, que podemos definir como solidarios porque están a favor de que el Estado deba implementar políticas redistributivas para los grupos vulnerables y que están a favor, al mismo tiempo, de aumentar la carga tributaria personal para financiar políticas del ámbito de la protección social. Así que la presión que nosotros vemos es más una presión por moderación en la coalición que la tensiona porque hay obviamente una sensibilidad mayoritaria que es también una sensibilidad que se define sobre el eje Estado-mercado, por supuesto, y que es subsidiaria, como lo mencioné, y que va a tener, por lo tanto, va a dar lugar a una serie de tensiones que nos permitan hablar de una derecha actualmente en una encrucijada, no tanto por la presión de la extrema derecha, sino por la presión de, por un lado, los defensores del estatus quo al interior de la coalición que hay que diferenciar, a mi juicio, de lo que podríamos llamar una derecha radical, vale decir que son, hacen, digamos, una presión desde el mainstream, dentro de la derecha, con la posibilidad de abrirse a ciertas reformas del modelo, eso es la posición mayoritaria de quienes defienden actualmente el estatus quo, y que obviamente presionan para mantenerlo. Y, por otro lado, una contrahegemonía de liderazgos moderados expresados actualmente a través de los solidarios que mencionaba. ¿Quiénes son esos solidarios? Principalmente son líderes locales, pero hay también líderes nacionales. Hemos visto a Joaquín Lavín, el alcalde de una de las comunas más ricas del Gran Santiago, las condes, que encabeza la lista de los presidenciables. ¿Qué podemos decir de ellos? Que ejercen una verdadera contrahegemonía porque tanto el desayuno social como la crisis del COVID les dieron una suerte de nuevo aliento a esta minoría holgada que mencionaba, y vemos que se están dando cada vez más tensiones con el gobierno sobre distintos temas, en particular temas de corte redistributivos, pero también temas en relación al tema de la nueva constitución. También hubo un debate entre alcaldes y el gobierno que enredó precisamente la derecha, ya que los alcaldes daban un sí mayoritario a una nueva constitución, y de hecho los alcaldes también a fines de diciembre de 2019 también tomaron la iniciativa de un referéndum, una consulta popular para justamente conocer la posición de la gente sobre el tema constitucional. Por lo tanto, ahí hay una suerte de challenge, de desafío de este mundo local hacia posiciones mucho más duras y que llamamos o llamo derechistas al interior de la coalición, pero un derechismo que una vez más, y eso lo podremos volver a ver durante el debate, me parece muy difícil de asimilar a secas a lo que podría ser la derecha radical. Lo que me interesa plantear también es que obviamente hay tensiones, pero hay también en esta coalición mecanismos amortiguadores de tensión que son bien interesantes y que hacen pensar, por lo menos es una de las tesis que estoy planteando hoy y que obviamente someto a debate, que aunque todo sea posible, obviamente la coalición se pueda fragmentar, puede también mantenerse unidad por las siguientes razones, y es la principal lámina que quería mostrarles. Nosotros en nuestros resultados principales logramos establecer que estas tres sensibilidades que mencionaba, los solidarios, los subsidiarios y los ultraliberales, están más o menos repartidas de manera homogéneas entre los tres partidos principales de la coalición. Si se fijan, acá aparece muy claramente, eso es un artículo que va a salir este año escrito con Julieta Suárez Cau y Carmen Lófulo. Y esto es una de las garantías finalmente de cohesión de la coalición, porque aunque la extrema derecha vaya presionando sobre un sector de Chile Vamos, sería muy difícil, además hablando de sensibilidades, no estamos hablando de grupos institucionalizados, de fracciones ni facciones, ni nada que pueda parecerse a las tendencias que suelen existir en la izquierda, más bien de sensibilidades presentes de manera bastante parecida en los tres principales partidos que hacen que es difícil visualizar que un grupo termine saliendo. Se saldrían los solidarios, pero en este caso, ¿qué pasaría? Se saldría, la BIN puede entrar perfectamente a través de sus declaraciones sobre el Estado dentro de esta sensibilidad solidaria que mencionaba, pero detrás de él no hay un grupo, hay gente en la UDI, obviamente, de sensibilidades que van en este mismo sentido, de otros alcaldes y de otros dirigentes, pero se ve difícil la fractura en la medida en que tendríamos que tener finalmente una salida de gente disconformes con la forma en que el gobierno o los futuros, la futura derecha, esté encarando la propuesta de un nuevo modelo de desarrollo para Chile. En fin, que la visualización de esto es un poco difícil. También lo es por otra razón, que es que, como bien señala Cristóbal Rovira en este artículo publicado en la revista CEP, el país tiende cada vez más a moverse o a verse movido durante los últimos años hacia posturas que reclaman un modelo de Estado de bienestar. Ahora, este modelo de Estado de bienestar puede perfectamente ser un modelo de Estado de bienestar de tipo liberal. Eso está en discusión o estará en discusión prontamente cuando se elabora la nueva Constitución. Pero hay esa, por lo tanto, esa discusión que está presente y la necesidad, si la derecha quiere seguir gobernando, obviamente, de recoger esta sensibilidad moderada, tanto sobre el eje Estado-mercado como sobre el eje sociocultural para seguir gobernando. Sobre el eje sociocultural, la derecha chilena ya hizo parte de la tarea, ya que el proyecto de Evópolis, el tercer partido, el nuevo partido de Chile Vamos, fue precisamente el de renovar la coalición a través de la defensa de posturas socioculturales que, tal como señala en un artículo Cochrane, nunca son muy amenazadoras, finalmente, para una coalición que se caracteriza, las coaliciones de derecha por lo general se caracterizan mucho más que las de izquierda por su diversidad interna y por ser más pragmáticas y por no ser tan duras sobre temas ideológicos. Y, además, ¿quién va a pelear por un asunto, por asuntos de orden moral en la medida en que no se toca la piedra de tope todavía de Chile, que es la legalización del aborto? Así que, sobre estos temas, hubo varios avances durante los diferentes gobiernos de Chile Vamos. Sobre otros temas redistributivos los hubo también durante Piñera 1, mucho menos, como también lo explica bastante bien Cristóbal en su artículo, durante Piñera 2, pero lo que voy es que vemos una coalición que se estuvo moviendo en algún minuto de su historia, tal vez más en Piñera 1 que Piñera 2, claramente, hacia posiciones más moderadas en el eje Estado-mercado y definitivamente más moderadas en el eje sociocultural. Por lo tanto, sí hay una tensión entre dos tipos de proyectos, sin duda, uno más centrista y el otro más derechista, definido derechista, tal como lo mencioné durante la presentación. Para graficar un poco lo que quiero decir con la necesidad de diferenciar este proyecto derechista de la derecha radical, sería cómo tratar de entender las diferencias entre quienes apoyan el rechazo, pero desde argumentos que Patricio Navia detalla muy bien en su libro el arco iris del rechazo, vale decir, sin que el apoyar el rechazo entre tensione la coalición sobre un eje dictadura-democracia, hay gente que rechaza una nueva constitución, pero no significa que sean pinochetistas por esta razón o que sean de derecha radical por esta razón, versus una extrema derecha que vimos en la calle a través de los grupos de choque que observamos al momento de algunas marchas, de hecho en que José António Cás estuvo participando, que más bien se asimilaban mucho más fácilmente visualmente también en la violencia, etc., a lo que la literatura llama extrema derecha. Por lo tanto, hay diferencias, lo que no significa que no pueda haber posibles conexiones. De hecho, en estas marchas de los capitalistas revolucionarios, si mal no recuerdo, como que había un grupo ahí muy radical, muy ultraliberales dentro de quienes de la postura del rechazo y cercano a CAST, hay la posibilidad siempre de conexiones puntuales, tal como sucede en los países europeos, entre esta posición de extrema derecha y la derecha mainstream, la vimos con toda la polémica en torno a una de las sedes de la UDI que había servido de posible lugar para fabricarse a torienzos, etc. Pero quiero recalcar que tal como están las cosas actualmente, vemos más bien posiciones bastante distintas entre lo que defiende Chile Vamos, las posturas más de derecha dentro de Chile Vamos y lo que propone José Antonio Cás. Lo que sí se ve, por lo tanto, es más bien una presión por la moderación o hacia la moderación que podría tener, veremos que nos dicen los próximos meses, un eventual éxito para la recomposición de la derecha chilena. Estas posiciones también se reactivaron tanto a raíz del sello social como del COVID, ya que reactivaron el debate ideológico sobre el tipo de Estado subsidiario-solidario que surgiría del conflicto. Revalidaron una mayor injerencia estatal en la sociedad, fortalecieron los liderazgos solidarios, otorgaron protagonismo a actores locales que abrazan actitudes cualitativamente diferentes a las de las dirigencias nacionales. En fin, están, por lo tanto, más en línea con lo que pide Chile, más en línea con los nuevos desafíos para Chile y quizás, es lo que planteo, terminen delineando la futura transformación de la derecha chilena. Muchas gracias. Espero no haberme pasado.